Pero no solamente en Canarias, y desde luego no tendríamos programa, si empiezo a recordar a nuestros telespectadores el SOS que se está haciendo desde todas las comunidades. Pero vámonos a Ceuta. El presidente de Ceuta vuelve a pedir auxilio a España tras un día de enorme presión migratoria. Bueno, este titular de Europa Press tiene lo suyo, ¿no? Como que Ceuta pide ayuda a España, Ceuta es España, a ver si por el amor de Dios... La semántica es una fuente de conflictos, compañeros, qué tremendo. Pero bueno, lo hemos entendido, ¿no? Ceuta está pidiendo auxilio al gobierno de España, que se lo pasa por el forro. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que su majestad el rey ponga los pies allí. Pues no pides tú nada. Ya va siendo hora de que los presidentes españoles, sean los que sean, que vayan y que pongan los pies allí. De verdad, ¿tú piensas que Felipe VI va a abrir la boca? Hablo de las máximas autoridades porque allí son tan españoles como nosotros, allí vertieron su sangre tanto como nosotros o más. Y lo que no puede ser es que España les tenga abandonados. Aquí todo el mundo, cuando hablamos, hablamos de las 17 comunidades autónomas y siempre se nos olvidan las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Que no es que se haga de mala manera, sino simplemente inconscientemente porque no se cuenta con ella, porque no hay ningún programa que tal. Solamente son noticias en el peor de los sentidos. Nunca hay noticias positivas de Ceuta y Melilla y es una calamidad. Se firman acuerdos, se firman tratados por distintos gobiernos y no se cumplen. El rey Hashemita no le da la gana después de firmarlos. Nosotros tenemos el tema de la devolución en caliente que no, no, no se debe hacer. Que va a obstaculizar la entrada de migrantes y tal. Y no hace nada. Además el dinero que se lleva por intentar impedir, no, sino las fuerzas de seguridad. Bueno, hagan ustedes un esfuerzo. Cobran, pero poco esfuerzo. Hombre, de vez en cuando te dicen, no, hemos corrido a palos a 50 subsaharianos que pretenían entrar. Pero ¿qué me está usted contando? Y luego le entran a usted mil de golpe. Como esta mañana, que ha sido mil y pico y al final han conseguido 300 entrar. Hombre, es que no es serio. Si no somos serios nosotros, si no, si no obligamos. O sea, lo vemos con Gibraltar. Gibraltar en aguas territoriales españolas está haciendo una mega construcción para edificios de viviendas. Es que esto ya es el colmo. Es que se ponen con dos patrulleras a hacer maniobras de disparos de fuego y tal. Y menos mal que el otro día una lancha de la Guardia Civil se interpuso y dijeron, estas son aguas españolas. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, claro, si eso nos hace los llanitos, ¿por qué no nos va a hacer Márrocos en Ceuta y Melilla? Porque es que España no hace cumplir sus tratados. Ya está. Pero estamos hablando de una situación absolutamente caótica. O sea, comunidades que están pidiendo auxilio al gobierno independiente, además de los costes económicos, que como hemos mencionado en muchísimas ocasiones, miren ustedes, España no es un país que le sobra el dinero para mantener a los súbditos de Mohamed VI. Porque mientras que estamos manteniendo a los súbditos de Mohamed VI, el tío se está gastando el dinero en espías, bueno, en lo que le dé la gana. Porque Marruecos no es un país pobre, Marruecos no está en guerra. ¿Pero qué significa estas oleadas de gachos como armarios que nos hacen tragar que son menas? Ni menos, ni menos, ni menos, si son menores, con sus padres. Los menores tienen que estar con sus padres. Y los inmigrantes ilegales tienen que estar en su país. Y Mohamed VI se está cachondeando de nosotros. Vete tú a saber por qué la genuflexión de Sánchez frente al rey de Marruecos, lo mismo tiene algo que ver, ¿no? Sí, y aparte de eso, es las leyes de inmigración que nosotros tenemos. Entonces, yo no sé si la audiencia sabe que cuando estas personas entran aquí, vienen sin pasaportes, vienen sin documentación. Y a mí me hace un poco de gracia, por no decir, me parece irónico y populista, cuando la gente habla de deportaciones. Deportaciones en España, con el sistema garantista que tenemos en inmigración, es literalmente imposible. Hace falta una reforma, yo creo que de todo el arco parlamentario, o de toda la sociedad, para cambiar las leyes. Porque esas leyes, lo único que favorecen es la inmigración. ¿Por qué? Porque en 40 días esa persona está en la calle, o porque el mismo centro donde debería estar internado, no tiene capacidad porque el Estado no financia que se abran nuevos centros. Por tanto, una persona que venga, más allá, dejemos la gente que viene a delinquir y a robar. ¿Ok? Que sí, un tanto por ciento que vosotros queráis. Hay mucha gente que viene, que esa gente, tú lo sabes, es que está en la calle, ¿por qué? Porque no cabe en el centro. Y a los 40 días se acabó, a esa persona se le pierde el rastro. E incluso consiguen un trabajo, consiguen los papeles y pasan a tener la residencia aquí. A votar. Bueno, y pasan a votar. Entonces, oiga, lo que tendremos que hacer es reformarlo. ¿Por qué? Porque el efecto llamada es decir, oye, mira, tú vienes a España y si quieres venir a trabajar, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque como está todo hasta arriba, es imposible que te, en teoría, extraditen, no deporten. Yo me acuerdo, porque yo he estado en una oficina detenida de la Guardia Civil durante cuatro años de mi vida, y yo recuerdo perfectamente cómo se hacían pasar inmigrantes de Hispanoamérica por cubanos. ¿Por qué? Porque Cuba no tenía tratado de extradición. Claro. Entonces, toda la gente que te viene a las barcazas te viene sin el pasaporte, porque cuando vienen, ¿y tú dónde eres? No lo sé. Y el que no lo sabe no puede ser extraditado. Exactamente. Porque la ley te dice que tiene que ser extraditado al país de origen, de donde es nacional. ¿Y de dónde ha partido la barcaza? Vete a preguntar tú. Nadie sabe nada. Entonces, es un problema muy complejo, que no se hace con medidas populistas de pongamos la fragata, deportemos. No, no, no. Cambiemos las leyes de inmigración que tenemos. Vayamos a la raíz del problema. ¿A qué salir? A las leyes. Cambiando las leyes, las mafias iniciarán a tener un poco más de miedo. De decir, uy, cuidado. ¿Y qué pasa con las mafias? ¿Por qué no vamos a por las mafias? O sea, nosotros vamos a rescatar en medio del Atlántico, entre las Canarias, Marruecos, tal. Vale, ¿y la mafia? ¿La mafia qué les pone ahí? Porque ustedes no van a por ellos. ¿Quién está detrás de las mafias? Los barcos me drita. ¿Quién está ahí detrás? Ahí está. Ese es el problema. Entonces, vayamos a la raíz del problema. Porque el que viene aquí y al final acaba delinquiendo, pero tira, tira de la cuerda. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Quién le ha facilitado el venir aquí? ¿Quién está detrás? ¿Qué está haciendo Marruecos? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Israel? ¿Por qué se están financiando? ¿Por qué se financia Marruecos a nivel armamentístico que da auténtico miedo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, la raíz del problema es esa. Al final, la consecuencia de ese problema es esa persona que viene y te delinque, los menas. Claro, ¿cómo identificas tú a un mena si no tiene pasaporte? ¿Le haces la pruebecita de la muñeca todavía para decir si es mayor o menor de edad? O sea, es un problema muy complejo. Entonces, no se puede tomar a problemas complejos medidas populistas. ¿Por qué? Porque al final pasa lo que ha pasado con el crimen este desgraciadísimo donde se señalaba que habían sido magrebís o no sé qué y resulta que no había sido magrebís sino que había sido, al parecer y supuestamente, pues un ciudadano que estaba esquizofrénico. Y al final, ¿qué pasa? Que nos vamos a tomar la justicia los ciudadanos que entonces no vivimos en un estado de derecho. Hombre, es que estamos asistiendo y de esto esta cadena sabe mucho con su programa de referencia de crónica negra a la huella del crimen. Pues estamos cada día informando sobre la situación de delincuencia y de criminalidad que vive este país a cuenta de la inmigración ilegal. Para Pedro Sánchez, el mayor trilero de España, esto es delito de odio. Para mí, es contar la verdad. Aquí tenemos un conflicto de interés. ¿Es verdad, amigo? Es contar la verdad de manera muy detallada y también ver cómo recordaréis Gata de Gorgos, un magrebí, un tal Mohamed, llegado. Pongo este ejemplo como podría poner otros tantos, pero, por ejemplo, vale un botón, ¿verdad? Este es mi botón, Gata de Gorgos. Un ciudadano nuestro, español, Javier, creo que se llamaba, le matan con un bate de béisbol o con una azada por la espalda. Le dejan sin vida, agonizando, delante de su hijo. Y luego viene un juez, un cretino, y dice que le dejan libertad porque no puede decir que el Mohamed, que, por cierto, vino a España de manera ilegal, estaba ocupando una finca, traficaba con drogas, robaba por las calles y venía de la cárcel de Cataluña. En fin, una joyita que venía buscando, verdad, un futuro mejor. Consternada estoy. No saben, tengo el corazón echado. Girones. Bueno, pues llega el juez y dice que, claro, que es que no, que es que ha sido un fallo cardíaco. Es que no recuerdo exactamente, pero vamos, aquello fue que dices, mira, si yo soy el hijo que voy a agonizar, me callo porque lo que tengo que decir es delito y penal. No sé si esto contesta a tu pregunta. De todas formas, yo creo que aquí hace falta también, que no lo hemos escuchado en ningún momento, hablar a la COE. Hablar a la COE. A ver, hay datos que dicen que el salario español no crece desde 2010. ¿Vale? ¿Y por qué no crece ese salario medio español? Porque claro, si me están entrando 100.000, 200.000 hispanoamericanos y demás, pues hombre... que no crece. ¡Gracias!